por tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y Dios está buscando, Dios está llamando, Dios te está esperando, Dios está esperando ese momento en que tú le digas Jesús, yo aquí estoy aunque digas, quizás yo le doy mi corazón a Jesús, pero si me muero, Cristo todavía no llegó. Hay una promesa que Dios ha dejado en el libro de los hechos, dice, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa, hay una grande promesa, cuando tú recibes a Jesús, no solamente la salvación llega a tu vida y a mi vida, la salvación llega a nuestro hogar, yo tengo la salvación en mi casa, porque Jesús, ahí lo he llevado, ahí he estado por 17 años, o más, Jesús está en mi hogar, está en mi corazón, y sé que donde vayamos, llevamos la bendición de Dios, porque Él es, ahora sí, la fuente de la bendición para nuestra vida. En esta tarde pues continuamos con este, con este tema, bendito es el nombre de Jesús, ya llevamos transcurrido 15 minutos de este programa, vamos a escuchar una alabanza por ahí, un alabanza para la gloria de nuestro Señor, y gracias por estar, pues ahora sí conectados, mirando este programa que está hecho para el Señor, para cada uno de ustedes. Al adorar, sé bienvenido, que al cantar, puedas ver, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti, te deseamos yo, solo tú eres santo, solo tú eres digno de santo espíritu. Nuestro clamor será un himno, que tu honor llene el lugar, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti, te deseamos yo, solo tú eres santo, solo tú eres digno de santo espíritu. Ven. 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 Bienvenido aquí, yo sé por el amor, sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, yo sé por el amor, sé bienvenido aquí. Que todo corazón despierte al adorar, yo sé por el amor, sé bienvenido aquí. Bendito es su nombre Bueno pues continuamos en esta tarde Pues Dios solo está esperando Que nosotros podamos clamar a Él Y atender al llamado Que Él nos está haciendo Pues día a día Usando muchos medios para bendecirnos Antes pues No solamente Pues antes solamente Llegaban a tu casa Y te dejaban un folleto Si querías lo leías Si no, no En este día Dios está usando más medios Para bendecirte Y uno de ellos es en esta tarde Ve a internet que estamos transmitiendo Para bendecir tu vida Solamente debemos de clamar al Señor Y decirle Dios Yo quiero ser ese hombre Que tú andas Clamaron a Jesús Fuertemente Despertaron al Maestro Para que Él Calmará la tempestad Sabían Que Él podía calmar Esa tempestad A veces nosotros Dios no puede venir O Dios no No contesta las peticiones Que a veces pensamos Que nosotros le hacemos Porque no se las estamos haciendo a Dios Porque Dios tiene el poder Para ir Y resolver La necesidad Y el problema Me llama la atención Cuando dicen que Jesús Se levantó Y reprendió Dice los vientos Y se hizo una Grande bonanza Cuando usted está pasando Problemas Necesidades Le recomiendo Que no clame a otra cosa Clame a Jesús solamente Al Rey de Reyes Al Señor de Señores Al que todo lo puede Al que es el mismo De ayer De hoy Por todos los siglos Aquel debemos de clamar Dice que Jesús Jesús se levantó Y calmó La tempestad En esta tarde Usted puede Clamar Y pedirle a Dios Que le escuche Señor Se aproxima Esa grande Tempestad Señor Realmente En que Ahora si Tu venida Está próxima Y necesitamos Ser salvados La vida De un momento A otro Señor Se nos va Y necesitamos Ser Salvados En esta tarde Usted puede Pedirle a Dios Que le perdone Que le ayude Decirle Señor Aquí estoy Oramos en esta hora Padre poderoso Te damos gracias Por esta palabra Señor Que yo sé que ha llegado A muchas partes Padre de la gloria En esta hora Yo te ruego Señor Que sea usted bendiciendo Cada vida Cada corazón Que está dispuesto A ser aquel hombre Aquella mujer Padre celestial Señor Para ponerse En la brecha Dios de la gloria Y clamar Señor A ti Por su vida Por la vida De su familia Señor Padre de la gloria Tú quieres Señor Que tu hijo amado Sea siempre La luz De cada nación Señor Pero Padre de la gloria Se necesita Un hombre Una mujer Señor Que clame Y le diga A Jesús Que entre a su vida Que llegue a su familia Que llegue a su nación Señor En esta hora Glorificate En gran manera Padre celestial Te rogamos Señor Que tomes Cada vida Cada corazón En esta tarde Padre de la gloria Te damos gracias Por tu bendición Y sigue Bendiciendo Señor Cada vida Y cada corazón Gracias Señor Amén En esta tarde En esta tarde Quisiéramos seguir Pues nos gusta Estar en este lugar Transmitiendo la bendición Para cada uno De ustedes Pero pues Radio Jubiro La radio en Victoria Aquí ha llegado Con su programa Cristo Luz A las naciones Y pues que es transmitido Todos los viernes De 3.30 A 4 de la tarde Y pues Escúchenos Porque aquí estamos Para servir al Señor Y para servir A cada uno De ustedes Trayéndole Cada viernes En este caso Que me toca a mí Venir Cada viernes Cada viernes Transmitir Traerles esa palabra De bendición Esa palabra De vida Esa palabra Que yo sé Que si Dios Ha permitido Que llegue a tu vida Es porque sabe La necesidad Que tú estás pasando Tu hermana Y tu amiga Rubí te dice Dios te bendiga Y esperamos Que nos siga Sintonizando A través de Radio Jubilo La radio en Victoria La radio Que te da alegría La radio Que fortalece Tu corazón La radio Que pueda bendecirte Siempre Dios te bendiga Y hasta la próxima Oh, oh, oh Gracias Oh, oh, oh Tú eres mi alegría Oh, oh, oh Que revolucionó La alabanza Que le da bienvenida Juan Carlos Y su programa Fue una producción De Obra Misonera Fue la droga En la noche Mi, mi, mi Listerio informativo Estás escuchando Radio Júbilo La radio en gozo